En días pasados estuvimos en la junta de COFA, donde el administrador o el titular de la aduana de Nuevo Laredo nos da a conocer las recaudaciones y los avances que se han tenido aquí en la aduana de Nuevo Laredo. Y bueno, yo como comisionado a ese comité, pues me entero de lo que está sucediendo. Como siempre, la aduana de Nuevo Laredo, en primer lugar en cuanto a recaudación y en cuanto a operaciones de comercio exterior. En Nuevo Laredo, entre el enero a noviembre del 2023, tuvo 4.884.263 operaciones. En segundo lugar, como aduanas fronterizas, en segundo lugar estuvo Tijuana con 1.763.002 operaciones. En Ciudad Juárez, en tercer lugar, con 1.594.142 operaciones. Y otras aduanas, el resto de las aduanas fronterizas, con 11.572.542 operaciones. Eso da la importancia que tiene Nuevo Laredo, con un aumento del 25% de más operaciones.